Runa Marca, despidiendo este dos mil catorce con nosotros. Freddy, es un gusto tenerlos acá y muchas gracias por darse tiempito para despedir este año. Muy felices de estar hoy acá y muy contentos pues venir a despedir lo que es este año viejo que ya se está yendo. Y la verdad es recibir el año nuevo, esperemos que sea pues llena de prosperidad para todos nosotros, ¿no? Haciendo una evaluación, ¿qué tal? ¿Cómo le fue a Runa Marca en este dos mil catorce? Bueno, gracias a Dios, muy excelente, la verdad que hemos tenido la oportunidad de estar con mucha gente, compartir nuestra música, y lanzar el nuevo éxito que ya es Runa Marca dos mil catorce, el perro que simplemente titula así, la verdad muy feliz, una evaluación muy positiva para todo el grupo, ¿Proyectos para este dos mil quince? Dos mil quince, sí, muchos proyectos, estaremos pues preparando lo que va a ser el concierto, estamos con viajes, posiblemente estemos por México, y la verdad estamos con mucha expectativa para todo eso, ¿no? Con una gira que esperamos que se haga realidad. Ahí está entonces, los mejores deseos entonces para esa gira. Quiero que por favor cada uno de ustedes envíe sus saludos, vénganse por este ladito, les ruego, pasen por favor, sin miedo, ahora sí. Bueno, muy buenas noches, y la verdad muy contentos de poder compartir esta linda noche, porque ya se nos va este año, y estamos muy contentos de recibir el año nuevo, que es el dos mil quince, y de verdad, para todos, nuestras familias de igual forma, si me permites. Adelante. Le mandaron un saludo para cada uno de las familias, de los integrantes del grupo, porque ellos de verdad se lo merecen, porque aguantan muchas cosas, no tenemos que viajar, ausentarnos de la casa, a veces mucho tiempo, y todo aquello aguantan, ¿no? Como que en este año nuevo, por ejemplo, ¿no? No estén en casa. Exactamente, sí, estamos con mucho trabajo, gracias a Dios, y bueno, tienen que aguantar todo aquello, ¿no? Incluso quizás el abrazo de medianoche no podamos estar juntitos, pero, pero ya, luego también damos su lugar y dedicamos a la familia. Ahí está, muchísimas gracias. Por este lado también, envíen sus saludos, sus mejores deseos para este dos mil quince. Bueno, muy buenas noches, ¿no? Agradecerte la invitación, y que no, mejor despedir el año también aquí en este programa, y mandar un saludo a toda la familia boliviana, que gusta desde una marca, y feliz año nuevo, ¿no? Por supuesto, claro que nos gusta, y feliz año nuevo, bien lo decía nuestro amigo por este lado. Bueno, un gusto estar acá, siempre, y nuevamente, quería felicitar a mi mamá, que me está viendo en Sucre, que lamentablemente no lo voy a, no voy a poder pasar este año nuevo con ella, pero igual, de todas maneras, me permiten un saludo a la distancia, y feliz año nuevo, ¿no? A toda la familia boliviana. Está con la señal de Villayala, entonces, en Sucre también, su mamá. Por este lado. ¿Qué tal? Hola. Buenas tardes, mi nombre es Ember, buenas noches, mi nombre es Ember Tapia, y bueno, contentos, felices de, de, de poder pasar esta última noche, bueno, del año dos mil catorce, ya, a poquito, del dos mil quince, un abrazo, una felicitación a toda la familia boliviana, especialmente a la mía, besos, cariños, a todos los hermanos bolivianos, prosperidad, salud, trabajo, sobre todo, y bueno, lo mejor del mundo. Ahí está lo mejor del mundo, entonces. Freddy, una canción que nunca pasa de moda, ni el dos mil dos, ni el dos mil trece, ni el dos mil catorce, lágrimas de amor. La verdad, es agradecimiento grande a nuestro gran hermano, Alfonso Zavala, que está en el cielo, una canción que ha quedado ya como un clásico de la música boliviana, lágrimas de amor. Muchas gracias a todos ustedes por haber compartido pues este, este, este poema tan hermoso que nos dejó nuestro hermano Alfonso. Ahora, ¿con qué bailamos? ¿Queremos bailar en este treinta y uno de diciembre? La verdad, es una canción ya también éxito, como te dije, simplemente titula El perro, en composición de nuestros grandes hermanos, Iván Vázquez, y Elvis Pazzi, quienes han hecho posible pues de que el grupo lo haga realidad, y lo hemos hecho con mucho cariño, ya está saliendo al exterior, bueno, gracias también a mucha gente que nos llama del exterior y les gusta esta canción, simplemente titula El perro, éxito. El perro, en ritmo de morenada también. El ritmo. A bailar morenada en este treinta y uno de diciembre. A bailar morenada, el verdadero. 100% oliviano, ¿no? Con Runamarca. Seguimos. Eso. Conmigo, mi amor. ¡Una marca para ti! ¡Y a bailar, a bailar! ¡Cuántos nombres me ha dado la vida! Ese sentimiento, Iván Vázquez, sí señor. ¡Esa fuerza, fuerza! ¡Esa fuerza, fuerza! ¿Quién te ha dicho que el amar no te hace salir? ¿Cuántos golpes me ha dado esta vida? Entregué mi corazón, me pagaron con traición ¿Quién te ha dicho que el amar no te hace sufrir? ¿Cuántos golpes me ha dado esta vida? Entregué mi corazón, me pagaron con traición Yo todo te lo di, me armé mi corazón Me has tratado como un perro, qué mal te he hecho yo Yo todo te lo di, me armé mi corazón Me has tratado como un perro, qué mal te he hecho yo No se trata de humillar, tampoco de lastimar En tus besos yo encontré todo lobo que te has causado No se trata de humillar, tampoco de lastimar En tus besos yo encontré todo lobo que te has causado Rufa marca, te canta amor Rufa marca, te canta amor Fer, el amor, me devastar Eh, 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 eh Oh, ahí, oh, ahí, oh, ahí, oh, ahí, oh, ahí, oh, ahí, eh, 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 eh ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te lo di, me armé? ¿Cómo un perro? Me trataste? ¡Ese pasito! ¡Michirita la linda! ¡Una pata sin que no! ¡Muchirita la linda! ¡Mi alma y mi corazón! ¡Me has tratado como un perro que mal te he hecho yo! ¡Yo todo te lo di! ¡Mi alma y mi corazón! ¡Me has tratado como un perro que mal te he hecho yo! ¡No se trata de humillar, tampoco de lastimar! ¡En tus besos yo encontré como el lobo que te ha causado! ¡No se trata de humillar, tampoco de lastimar! ¡En tus besos yo encontré como el lobo que te ha causado! ¡Y desde el corazón de Sudamérica! ¡Runa barca! ¡Cantil de amor! ¡Sí! ¡No se trata de humillar! Ahora yo me encuentro con tres amigos que sus rostros, por supuesto, ya son visibles para cada uno de ustedes. Rosina, Carlos y Patricia, de diferentes propuestas que le hemos brindado durante este 2014 aquí por Avia y a la Televisión. Rosy, es un gusto tenerte acá despidiendo ya este año. Bueno, a muy poquitito, a muy chiquititos minutos para despedir el 2014. Estoy contentísima de estar junto a mis compañeros, me integré este año. Gente re linda, gente con muchas ganas de trabajar, gente joven, gente guapa. Ahí está el Carlitos, el Carlitos Santay. No, ojo, ojo. De cariño le decimos así. Se dice compatibilidad laboral. Ah, ya, perfecto. Así es mi cariño. El Carlitos ahí quiere saludar, dele, dele su saludo. Claro que sí, Karen, muchas gracias por el espacio, amigos de Avia y a la, realmente un placer. Estamos a poco de concluir el año, de comenzar lo que es este 2015 y la verdad pues gustoso, gustoso de compartir sobre todo a un nivel muy profesional acá en Avia y a la, con momentos agradables. Enlace, que es lo que me corresponde en este caso a nivel de producción, pues satisfecho, satisfecho y creo que con un trabajo muy amplio, muy arduo, con varios ciclos que se han ido realizando y con proyectos que van a venir al año. Un poquitito de esos ciclos que se han realizado, de los temas que hemos podido ver en enlace. Así es, Karen. Bueno, he estado con los ciclos de diplomacia de los pueblos, construyendo la patria grande en nombre de la memoria que también ha sido parte y de lo que va a venir justamente en cada uno de los ciclos que vamos a tener. Pero sobre todo con la característica muy peculiar, que es romper con estructuras, de encarar sobre todo temáticas que también acá mis compañeras han estado justamente en esa sintonía. Y sobre todo de encontrar espacios alternativos como medio de comunicación y evidentemente de encontrar facetas muy distintas en un medio de comunicación que rompe totalmente un esquema de los que hemos tenido anteriormente. Entre estas facetas están un cafecito más. Patricia Pato, así es como nosotras la conocemos acá y así la llamamos en Oye Guayala Televisión. Pato, es un gusto tenerte acá. Así es, bueno, muchas gracias Karen por la invitación. Un gusto formar parte de la familia de Oye Guayala que me ha abierto las puertas este año, nos ha abierto las puertas a mí y a mis compañeros. Y bueno, bajo la guía y la tutela de Rosina que nos ha enseñado, que nos ha dejado bien preparados para poder seguir con el cafecito al año, ¿no? Y bueno, meterle con todo, hablar de las temáticas que a los jóvenes nos gustan, nos interesan y sobre todo necesitamos. Así es. Rosy, Rosina Rubén de Celis, es así también como nosotros te denominamos, pero Rosy, nuestra querida Rosy, siempre alegrando los pasillos por todo lugar donde estás, soy sincera. Es el terremoto. Es la terremoto. Has tratado en diferentes proyectos durante este año, coméntanos por favor. Bueno, un poco la... yo creo que el llegar a Viayala, como decía Carlos, en un canal que marca la diferencia, que marca lo que es una nueva lectura de hacer televisión, de consumir televisión y de propuesta, me da la posibilidad también de proyectar nuevos desafíos. Creo que las elecciones, si bien nuestros colegas de otros canales a nivel nacional y también local han tenido programas para el proceso eleccionario, nosotros nos atrevimos a hacer un palestra que venía a recuperar la memoria histórica. Consideramos que el hecho del voto, el ejercicio de la democracia y la emisión del voto, de cualquier manera como se desarrolle esta democracia que ahora es participativa, necesitaba un espacio de televisión donde además de tener a los candidatos y tener a la gente que iba a ser parte de las elecciones y de las distintas propuestas, tuviera cada boliviano y cada boliviana y cada joven que iba a llegar a las urnas por primera vez a los 18 años, tuviera la memoria de poder recuperar lo que fueron procesos históricos de nuestro país, desde la democracia, desde la dictadura hacia la recuperación de la democracia. Palestra viene a hacer una propuesta distinta. ¿Que regresa, Rosy? Te pregunto, porque tenemos elecciones en este 2015. Yo creo que va a regresar, pero quien va a ser la persona que va a poder transmitir lo que va a ser estas elecciones de este 2015 va a ser, sin lugar a duda, Carlos Romano, que es la persona encargada con la cual compartimos el espacio palestra, él en la dirección general y en la conducción. Bien, creo que Un Cafecito Más ha sido una propuesta que ha costado mucho, como yo creo que en la vida las cosas que valen la pena nacen con dolor. Y esto ha sido un parto, un parto porque eran tres jóvenes con muchísimo talento, pero sin la experiencia televisiva. Y definitivamente han hecho un excelente trabajo. Pato ya está, Patricia Chulber Benítez ya está lista para arrancar con todas las herramientas este 2015, ponerle la tónica. Yo sigo promocionando a través de las capsulitas lo que va a ser, digo, los microprogramas, pensadores importantes, para quienes olvidan que también la literatura es una expresión de lo que se siente en la vida, ¿no? Es una manera de canalizar pensamientos políticos también, y como la música. Y gente linda, gente linda que es un espacio para hablar de gente linda, no solo la gente linda de cara. ¿Dónde no hay gente linda, de verdad, no? Es cuestión de buscar tal vez este interior y es justamente eso. Yo creo que, hombre, no es fácil encontrar, perdón, no es fácil encontrar gente linda de adentro, ¿no? Y la televisión tiene una particularidad. Ahora yo quiero... Traduce mucho lo que es el lenguaje, la imagen ya nos traduce a la gente que trasciende en la vida. Ahora yo quiero que de verdad ustedes saquen lo más lindo de ustedes, porque por supuesto ya lo han sacado durante este 2014 a través de las pantallas de Viejala. Porque son los rostros tal vez conocidos también de Viejala, quiero pedirles que envíen un mensaje cortito en este 2014 y entrando a un nuevo año. Adelante, empiezo con Carlitos. Yo muy chiquito. Ya, dale, empezamos con Rosa. Yo creo que todo en la vida es posible, pero deseo para la gente de nuestro país una salud plena. A partir de ahí todo es posible, salud plena y salud plena de aquí, de aquí y eso es, un gran año. Ahí está el mensaje de Rosa. Carlitos. Sí, Karen, realmente cuando uno envía un mensaje es obviamente un llamado al corazón, como lo ha descrito Carlitos. Y mi mensaje, amigos de Viejala, es muy concreto. Trabajo, salud, amor. Centrado en algo fundamental, que es la felicidad. Todos los seres humanos tenemos que buscar y encontrar un grado elemental de la vida, el ser felices. Y el ser felices es en el trabajo diario, en la salud que cada uno tiene, pero sobre todo en ponerle mucha, mucha pasión a lo que hace. Desde un programa de televisión, desde un ámbito educativo, un ámbito estatal, de lo que sea, absolutamente. Mientras uno le coloque pasión, la cosa siempre saldrá bien. Augurio para este 2015, para que absolutamente a todos, a todos los bolivianos, aquí y en el extranjero, nos vaya tremendamente bien. Y sobre todo tengamos mejores días, que ya los tenemos. Porque evidentemente Bolivia va creciendo paulatinamente y nuestro estado plurinacional, sobre todo, creo que poco a poco se va fortaleciendo. Un mensaje, felicidades a todos, feliz 2015 y una frase que creo que caracteriza estos minutos. Faltan cinco para las doce. Faltan cinco para las doce. Pato, a esos jóvenes que siempre quieren un cafecito más. Así es. Bueno, decirles a todos los chicos que les deseo mucha conciencia, les deseo paz, les deseo empatía, les deseo que no pasen por la calle sin mirar los detalles de nuestra ciudad, porque nuestra ciudad habla, nuestra gente habla y nos está diciendo cosas todo el tiempo. Entonces eso, un poquito de ojo, observación, empatía, conciencia, mucha paz y sobre todo mucho amor. Muchas gracias por estar aquí y despidiendo este 2014. Continuamos conociendo a nuestros hermanos, a nuestra familia. Veamos este material de nuestros hermanos del equipo de prensa. Regresamos. Regresamos ya después de estas conversaciones realmente muy fructíferas, porque conocimos a las personas que están detrás de cámara, a las personas que mueven el canal y que realmente posibilitan que cada día la señal pueda llegar hasta sus pantallas desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista de todas aquellas personas que hacen lo posible. Y ahora hablamos sobre otros proyectos que nos corresponden. Sí, así es. ¿Por cuál empezamos? En orden de horario. Ya, perfecto. De horario de día, así que... De horario de día, así que... De horario de día, es cierto. Lo primero, con lo que salimos, las tres, a las siete en punto de la mañana. Siete en punto de la mañana. Un poquito, ¿cómo llegamos nosotras a ser parte de Vamos Bolivia y formar esta familia que somos hoy? Y estamos contigo, Saray. Conmigo, ya. Bueno, pues sí, como todos, hemos logrado que Avellala dé la oportunidad de hacer nuevos proyectos, de agregar, por supuesto, programación nueva. Llegamos así en el mes de marzo, recuerdo, con la propuesta para hacer una revista, para darle ese levantado a cada uno de nuestros amigos televidentes. Y fue así como comenzó la gesta de Vamos Bolivia. A buscar entonces amigos que se unieran al proyecto, conductores, conductoras, que han pasado por acá, que ustedes han visto ya en el transcurso de estos días, el anuario. Algunas personas, algunos buenos amigos que recordamos y que han pasado por acá, que por cuestiones de trabajo, por cuestiones de proyectos de vida, ya no están con nosotros, pero que han sido recordados, por supuesto. Y así comienza Vamos Bolivia. Sí, ya creo que las fundadoras que todavía continuamos somos nosotras, Karen. Definitivamente me siento como, sí, me siento como, fundadora, no lo digas, no lo digas. Pongan el pecho a las, no, no, se vive a los que le ha puesto el pecho a las balas. Efectivamente. Es difícil tener un proyecto televisivo y hay que ser sinceros porque también sufres, es como parir de si alguien, ¿no? Es como dar a luz, porque tienes que pensar en cada uno de sus detalles, tienes que pensar en la crítica, en las sugerencias, en que no siempre somos tantas personas trabajando en un lugar que no siempre vas a agradar a todos. Efectivamente. Y a veces, sí, un comentario, otro, bueno, así también se construye y gracias a eso hoy somos también Vamos Bolivia. Así es la vida y nos hemos convertido en familia, en familia realmente unida, luego a esa familia grande se unió Franklin, se unió también Gabyelita. Gaby. Ay, yo me unía. ¿Cómo has llegado? Bueno, a Vamos Bolivia, pero ya estabas antes ya. Bueno, ya estaba desde Cochabama con producción y todo eso, ¿no? Esto que comenzaba, yo recuerdo, en 2013, en julio, yo empezaba con. Este proyecto de Avia y Alaya en Cochabama, pero ya acá, en La Paz, me recibieron muy bien, finales de agosto, inicios de septiembre, sumándome ahí, ¿cómo ha pasado el tiempo? La verdad ha sido lindo, porque si bien lo decía Manu, levantamos muy temprano, estamos con esa energía para llevarle todo eso, ¿no? Información, entrevistas, variedad, música, y toda la sorpresa, todo lo que involucra, vamos a Bolivia. Efectivamente. Otros proyectos que también tenemos a nuestro cargo, porque no solamente hacemos revista en la mañana, hacemos otros proyectos también. Y en el caso propio, bueno, el tema cultural con el programa Contra la Luz, que estamos logrando aunar a varios artistas que puedan llegar acá al canal y contarnos su historia, su vida, cómo se han convertido en buenos artistas. También tenemos otros proyectos. Así es, me ha costado, digamos, pero ha sido muy bonito poder ingresar a otros campos a los que a veces uno no está acostumbrado. Y lo bonito está porque exploras, porque eres parte de las personas que también quieren ir y conocer, me refiero a las prácticas de turismo comunitario que se realizan en nuestro país. También por ahí hablar de cine es algo nuevo, pero es realmente interesante, porque nosotras no somos de quienes enseñamos. Creo que la comunicación también que se realiza en hoy ya no es vertical, sino horizontal. Entonces, de esa manera, nosotros podemos comunicar algo y recibir de forma inmediata también la respuesta de quienes nos ven y quienes nos siguen a cada una de nosotras. Efectivamente. A ver, yo les puedo decirles que son tantas cosas. Son tantos. Tantas cosas en qué sentido, en que me tocó como que dos etapas, ¿no? Estar una en Cochabamba, impulsando a la productora, producciones en Cochabamba con documentales que se han hecho, clics, pero también programación. Ahí me acuerdo de Bolivia 2.0, hablar acerca de tecnología con jóvenes, con el emprendimiento que se tiene en tecnología, en salud. Y algo que incorporábamos con la televisión era ver la parte de la salud académica, como se dice, y también la tradicional, la medicina tradicional. Hemos hablado de miradas para hablar de temas temáticos, de temas específicos. También habitácoras, me acuerdo con Rafael Bautista, hemos hecho dos ciclos de habitácoras para este tema de formación, la de proceso de cambio en sí y los noticieros, ¿no? Los noticieros. Y los nuevos proyectos que se vienen, porque no paramos ahí. En el 2015 ya comenzamos, bueno, ya en el 2015, digamos, dentro de unas horas, pero ya, digamos, para el próximo año comenzamos ya con muchos proyectos, con otras propuestas para nuestros amigos televidentes, con el interés, con la intención de que nos sigan, ¿verdad? De que sigan junto nuestra señal. Para quien sea que entre a la oficina de Vamos Bolivia, ¿con qué es lo primero que se encuentra? Con cinco mujeres sentadas trabajando en este lugar. Ahorita están viendo a tres. Entonces, quisiéramos presentarles a las otras dos mujeres que también trabajan en el Vamos Bolivia y que son parte y que impulsan, por supuesto, la revista que usted sigue todas las mañanas. Efectivamente. Va a ser por favor, Marcelita, en este momento. Venga, Marcela, por acá, por favor. Vamos a romper con las órdenes. Venga, por acá. Es 31 de diciembre. Venga por acá, Animo, no estaba en la escaleta, pero ya está. Venga, Marcela, ahí está. No lo hayan en mi tiempo. Ahí está, muy bien. Muy bien. Dale, dale. Vas a pasar por acá. Aquí está el espacio. Venga, Zaninosca, Morales, si no vienes, te voy a ir a buscar. Y mira que es bien tarde. Se ha ido, Danino. A ver, yo voy a ir a buscarla. Marcelita, mientras nos vas a ir contando. Nuestra productora todavía está coordinando afuera. Hay muchas cosas que hay que hacer. Me imagino un 31. Se vienen muchas sorpresas más adelante, grupos, comida y demás. Entonces, Ninosca está preparando toda la producción tras cámaras. Claro, porque se viene todavía el brindis, el pestejo. Hay muchas sorpresas más. Muchas cosas. Y para despedir esto. Cada invitado que viene, Gaby, siempre nos pasa. ¿Usted es Marcelita o dónde está la Marcelita? Porque es ella que se comunica con los invitados. Y por supuesto, es la primera persona a la que buscan en cuanto llegue. Sí, en cuanto llegan. Te busquen a ti, Marce. Bueno, esa es parte de uno de mis trabajos también dentro del canal. Y bueno, agradecer a toda la gente, también aprovechar a toda la gente, a todos los entrevistados que hemos tenido durante todos los programas de la revista, igual con Miradas, a Contraluz, agradecer a todos, a todos que humildemente vinieron al canal y pues nos brindaron su tiempo. Ahí está. Qué linda. Una experiencia, Marcela, yo la veo moverse por toda la... Además, si estamos con algo, Marcela nos dice, viene esto, viene lo otro, está con los invitados. No sabe cómo se mueve, Marcelita. Es importante la comunicación, que ella genere entre nosotros, el público y también las personas que están en control central. Así es. Es el... Cansador. Obviamente. El trabajo y aparte es muy bonito, ¿no? Pero tienes la comunicación con los invitados, con camarógrafos, con la gente de... Se comunica con todos. O sea, es una comunicación total con todos. Nos cuida además. Además de todos. Nos cuida en todos sentidos. ¿Verdad? Nos ponemos un poquito, pasa algo, no sé, estamos rozando con nuestro cabello el micrófono, algún detalle. Y lo primero que ella hace es, nos hace una seña. A ver siempre el cabello. Sí, el cabello para allá. Y esa es una de las anécdotas, ¿no? Que tenemos dentro de los programas que obviamente también los sacamos en vivo. El problema a veces es el cabello, el cuidar la imagen también de las chicas, de las conductoras, conductores. El cuidar la imagen también de ellos. Y no, pues para mí es un agrado. Ya la hace vuelto mi segundo hogar. Como ya lo decían mis otros compañeros, pasamos la mayor parte acá en el canal que en nuestras casas. A ver. Ya la encontré. Se me había escapado porque parece que se lo lió como gatito, ¿verdad? Nuestra gatita. A ver, Nino, al fin te podemos tener. Cuéntame, ¿cómo llegas a viajar a la televisión? A viajar a la televisión. Llego en enero. Bueno, es una propuesta igual de un amigo de otro medio que me dijo que vaya. Y que, a ver, y bueno, que vea qué posibilidades hay. Ahí me encuentro contigo justo un día antes de que acepten que yo trabaje acá. A pesar que veía antes de que llegue la cara. Y por ahí también estaba yo metida. Dos semanas, creo que después, una semana, dos semanas después. Sí, no, ya empecé, el primer día empezamos ya a armar la oficina. A chocar. A armar la oficina con Saray, ya luego llegó Karen, ya más adelante, posteriormente también Gabriela. Y también pasaron varios conductores que, bueno, también son parte, ¿no?, de la revista. ¿Qué tal producir una revista a diario? A ver, cuéntanos las cosas que pasan. ¿Qué tal? Tiene sus... Tiene todas sus ventajas, desventajas. La verdad no hay desventajas, ¿no?, pero siempre a veces uno sale renegando. Y siempre les digo a las chicas... Corten, 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 y no cortan. Y nos riñe, y nos riñe, y nosotros nerviosas, y no sabemos qué hacer, como ahora que nos ha reñido. Pero ni modo, aquí está. Sí, no, es una experiencia bien bonita, porque después de hacer un proyecto musical, un proyecto musical que hacía anteriormente de música rock, junto con Leonardo Chumacero, también me vengo ahora con esto, que es Vamos Bolivia. Es un proyecto igual, grande, que me gusta, soy muy feliz con ustedes, muy feliz con el canal. Como también lo decía Marcela, estamos en una familia, es nuestro segundo hogar. Y, bueno, felicidades a todos, que este año se ven ganando de bendiciones, éxitos, y eso, chicas. Muy bien, ya después de tantas emociones encontradas, ya no lloraremos más, porque es momento de alegría. Pero falta, creo, algo. Antes de irnos a la cosa. No, una cosa, faltan dos cosas. También falta que den sus deseos a cada una de ustedes. Sí, es verdad. Ya que estamos juntas, este es nuestro momento. Hemos escuchado los deseos de todos, así que les toca. Vamos a empezar con la Marcia. Bueno, personalmente, mucha salud para toda la gente también. Marcadores para la pizarra. Marcadores para la pizarra. Más micrófonos, por favor, también. No, en el canal, más unión. Es un canal muy bonito, todos somos una familia. Más prosperidad. Y que no sea este el primer año que todos pasamos juntos con Vamos Bolivia, sino que se vengan muchos más años. Muy bien. A ver, los deseos de Ninos. Vamos a la... Regreso de Vamos Bolivia. Ya lo dije antes que Marcia le dije. Otra fantasión. Lleno de éxitos, bendiciones, salud. Y que este año a Villayala crezca más, más. Y bueno, felicidades para todos. Y se los quiero mucho al canal, a la gente que nos ve. Agradecerles también porque siempre están ahí esperando que salga la revista, esperando los programas de Villayala. A ver, mis deseos. Mis deseos. Los míos son hartísimos. A ver, que nos vean más, que no se despeguen de nuestra pantalla, que les lleguen muchas cosas buenas a su vida, que puedan cumplir con todas sus metas, que cumplan todos sus deseos. Y lo más importante para mí, ser felices. Eso siempre va a ser lo más importante. Si somos felices, todo va a fluir. Si somos negativos, a veces las cosas no caminan. Se lo digo por experiencia propia. No, no crea que lo invento. Se lo digo por experiencia propia. Así es que muy buen año 2015. Lléguese por acá, contáctenos, sea parte de nuestra familia. Y por qué no, esperen hoy el próximo fin de año. Karen, 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 Karen. A ver, salud. Creo que sin salud realmente es casi imposible lograr muchas cosas. Y pues bueno, de manera personal, yo estoy muy contenta. En Villayala, este lugar se convirtió en una casa. Cada uno de ellos y de ustedes, por supuesto, se han convertido en personas indispensables para mí, con quienes me encanta compartir cada minuto, cada segundo en el que podemos estar aquí. Voluntad hay, que es lo más importante. Las ganas de trabajar hay para todos ustedes. Así que necesitamos, como siempre, de su apoyo, un empujoncito, como siempre, hacia arriba. Les recuerdo siempre sonreír. A veces un pequeño problema puede afectarnos tanto, que llega a afectarnos no solamente en nuestra vida personal, en el colegio, en la escuela, sino también en nuestro trabajo, también cómo nos mostramos y cómo nos vemos ante los demás. Es importante ser positivos. Nada es para siempre, ni siquiera el dolor. Así que seamos siempre positivos. Eso sí. Hacia adelante. Y vamos, Bolivia. La visita. A ver, yo no lo hago así de cortito. ¿Qué queremos? Queremos que la unidad y que usted esté siempre también brindándonos esa compañía, que tengamos este 2015, esa alegría, esa unidad, ese amor, esa paz. Y además, esta responsabilidad que nosotros como medio de comunicación tenemos para conocer. Muchas gracias por habernos seguido este 2014 y que sea así también el 2015. Nos vamos a sentir muy felices, ¿no? Sí, por supuesto. Gracias por seguirnos y por continuar siguiéndonos porque después de este programa seguramente usted no se va a separar nunca más de la pantalla de Bellara Televisión. Hacemos una pausa ya cerquita de nuestro final, de nuestro final memorable con todos nuestros compañeros. Ahí está molestándome porque sabe, sabe que, sabe que me molesta, ¿no? El oído, sabe, ¿no? Es, ya, ya sé que es corte. Hacemos una pausa y ya regresa. No hay pizarra aquí.